La democracia de este país está en serio peligro. O por lo menos hay un partido que intenta ponerla en serio peligro. Porque, miren, les voy a decir algo tan sencillo. Como que impedir a todo un expresidente del gobierno y a todo un exdirector de periódicos reconvertido ahora en el jefe supremo de un grupo editorial llamado Prisa impedir resaltar una conferencia en una universidad como la computense supone todo un ejercicio de sectarismo, todo un ejercicio de totalitarismo y todo un ejercicio provocado por un señor llamado Pablo Iglesias que es quien señala y sus cachorros los que ejecutan. ¿Les suena a ustedes algo de esto? Sí, señores, efectivamente, han dado en la diana. Y nunca mejor dicho. Esto es lo que hacía Otegi y otros protarras que señalaban objetivos y los cachorros o los tiradores ejecutaban. Y en el caso de Podemos no es la primera vez. O acuérdense lo que pasó con Rosa Díez. ¿Todavía alguien duda de que a Rosa Díez el escrache y el impedirle darle una conferencia se lo hizo Podemos? Pues en este caso volvemos a lo mismo. Felipe González y Juan Luis Cebrián no pueden dar una conferencia por el simple hecho de que unos señores de un partido morado llamado Podemos han señalado el objetivo y sus cachorros han ido a por él. Lamentable y de auténtica vergüenza.